Un grupo de ex altos funcionarios de seguridad nacional de EU ha mantenido conversaciones secretas con destacados rusos que se cree que están cerca del Kremlin y, en al menos un caso, con el principal diplomático del país, con el objetivo de sentar las bases para las negociaciones para poner fin a la guerra. Guerra en Ucrania, digeró un media docena de personas informadas sobre las discusiones. En un ejemplo de alto nivel de la diplomacia de canal secundario que tiene lugar entre bastidores, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serga Lebrouv, se reunió con miembros del grupo durante varias horas en abril en Nueva York, digeró un cuatro ex funcionarios y dos funcionarios actuales. En la agenda estaban algunos de los temas más espinosos de la guerra en Ucrania, como el destino del territorio controlado por Rusia que Ucrania nunca podrá liberar y la búsqueda de una rampa de salida diplomática difícil de alcanzar que podría ser tolerable para ambos lados. Con Lebrouv se reunió Richard Haas, un ex diplomático y presidente saliente del Consejo de Relaciones Exteriores, digeró un funcionarios actuales y anteriores. Al grupo se unieron el experto en Europa Charles Kupechan y el experto en Rusia Thomas Graham, ambos ex funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Los ex funcionarios estadounidenses involucrados no respondieron a las solicitudes de comentarios o se negaron a comentar en el registro. Todas las fuentes se negaron a ser nombradas para confirmar las conversaciones que debían mantenerse confidenciales. Entre los objetivos, digerón, está mantener abiertos los canales de comunicación con Rusia cuando sea posible y sentir dónde podría haber espacio para futuras negociaciones, compromisos y diplomacia para poner fin a la guerra. Las discusiones se llevaron a cabo con el conocimiento de la administración de Biden, pero no veajó su dirección, y los ex funcionarios involucrados en la reunión del Ebrou informaron al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca después, digerón dos de las fuentes. Las discusiones se conocen en el lengua JE diplomático como diplomacia de la vía 2, una forma de participación no oficial que involucra a ciudadanos privados que no están en el gobierno. En el caso de la reunión del Ebrou, vía 1.5, lo que significa que los funcionarios actuales están involucrados en un extremo de la la conversación. Los compromisos diplomáticos formales de alto nivel entre los gobiernos de EU y Rusia sobre Ucrania han sido pocos y esporádicos. No está claro con qué frecuencia han tenido lugar las discusiones secundarias, ni si son parte de un esfuerzo único y organizado. Del lado estadounidense, las discusiones involucraron a algunos ex funcionarios del Departamento de Defensa, incluida Mary Beth Lohn, ex subsecretaria de Defensa con amplia experiencia en asuntos de la OTAN, según dos personas informadas sobre las conversaciones. Al menos un ex funcionario estadounidense viajó a Rusia para discutir sobre la guerra de Ucrania, digeró un dos de las personas. Además del Ebrou del lado ruso, las discusiones han involucrado a académicos, líderes de los principales grupos de expertos o institutos de investigación y otros en la esfera de la política exterior rusa que se percibe que tienen el oído del presidente Vladimir Putin o que están en contacto. Regular con los tomadores de decisiones del Kremlin, él dieron las fuentes. Las personas se negaron a identificar a los participantes rusos por su nombre, citando preocupaciones por su seguridad. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se negó a comentar. La embajada de Rusia en Washington no respondió a una solicitud de comentarios. Un funcionario de la oficina del presidente ucraniano Beloudi Merzelenskiri dijo que no comentaría sobre noticias específicas basadas en fuentes anónimas, pero que su posición general seguía siendo la misma. Nuestra posición no ha cambiado, el destino de Ucrania no se puede decidir sin Ucrania. Muchas veces el presidente y todos nuestros oradores oficiales hablaron al respecto. No de forma anónima, sino de manera bastante específica y pública, dijeron. Cada vez hay más señales de que Estados Unidos y sus aliados están ansiosos porque Moscú y Kiev avancen hacia las conversaciones de paz en el otoño después de que se complete la contraofensiva en curso de Ucrania. Durante un VIAJE secreto a Kiev en mayo, el director de la CIA, William Burns, escuchó de funcionarios ucranianos sobre la posibilidad de empujar a Moscú a conversaciones de paz para fin de año, dijeron funcionarios a The Washington Post. La próxima semana, el presidente Joe Biden se reunirá en Lituania con otros líderes de la OTAN, quienes señalan que aún no están listos para admitir a Ucrania en la alianza. Y la proximidad de las elecciones presidenciales de EU ha aumentado la urgencia en torno al final de la guerra en medio de preocupaciones de que los republicanos reduzcan su apoyo a Ucrania. La reunión de abril tuvo lugar durante una rara y breve visita del Ebru-Uva a Estados Unidos para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene una presidencia rotatoria. Casi al mismo tiempo, Hass y Kupechan escribieron un extenso artículo en Foreign Affairs, publicado por el Consejo de Relaciones Exteriores, en el que expusieron lo que describieron como un plan para pasar del campo de batalla a la mesa de negociaciones. En el artículo, titulado Occidente necesita una nueva estrategia en Ucrania. Hass y Kupechan predilleron que probablemente surgiría un punto muerto después de la contraofensiva de Ucrania y recomendaron que EU comenzara a sentar las bases para proponer un alto el fuego en el que tanto Rusia como Ucrania retiraría las fuerzas de la línea del frente, creando efectivamente una zona desmilitarizada. Una organización neutral, ya sea la ONU o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, enviaría observadores para monitorear y hacer cumplir el alto el fuego y la retirada, escribieron los exfuncionarios estadounidenses. Suponiendo que se mantenga un alto el fuego, deberían seguir las conversaciones de paz. Una pregunta clave es si los exfuncionarios estadounidenses continuarán las conversaciones después de la rebelión armada del mes pasado contra el gobierno de Putin por parte del jefe mercenario del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que enturbió la imagen de cómo fluye el poder y la influencia en Moscú. Las discusiones también han estado ocurriendo en paralelo con conversaciones directas entre Estados Unidos y Rusia sobre el periodista estadounidense detenido Evan Gershkevich, que el portavoz de Putin reveló esta semana. Las conversaciones de la Vía 2 han desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la diplomacia de EU, incluso en relación con el control de armas, y a menudo brindan una oportunidad menos formal para probar ideas y respuestas en paralelo a las conversaciones oficiales entre gobiernos. En 1994, el expresidente Jimmy Carter viajó a Pyongyang, Corea del Norte, como ciudadano privado que buscaba detener el programa nuclear de Corea del Norte, un VIAJE que se convirtió en un gran dolor de cabeza para la administración Clinton. También se atribuyó a las conversaciones de la Vía 2 entre israelíes y palestinos la creación de las condiciones que llevaron a los acuerdos de Oslo de 1993. Sin embargo, en el contexto de la guerra de Ucrania, la noción de que exfuncionarios estadounidenses se comprometieran informalmente con los rusos ha causado una división dentro de la comunidad de diplomáticos estadounidenses, académicos de política exterior y profesionales de la seguridad nacional. Me preocupa qué mensajes se pueden transmitir con eso y la señal implícita de que estamos desesperados por llegar a un acuerdo, dijo Bradley Bowman, exoficial del Ejército y asistente del Senado que estudia temas político-militares en la Fundación para la Defensa con sede en Washington. De las democracias. En este momento, lo que realmente queremos hacer es aislar y presionar a Putin. Michael M. C. Foul, quien fue embayade de EU en Rusia durante la administración de Obama, dijo que se mostraba escéptico de que haya sustitutos adecuados de tracto en Rusia en estos días que tengan acceso directo a Putin y puedan servir como intermediarios informales. Y discutir soluciones a la guerra sin los ucranianos en la mesa podría socavar la insistencia de la administración Biden de que el futuro de Ucrania no se decidirá mediante acuerdos secretos entre las principales potencias, dijo. Si está teniendo negociaciones de la vía 2 sobre cómo poner fin a la guerra, los ucranianos tienen que estar allí, dijo M. C. Foul, quien dijo que no está involucrado en las discusiones de la vía 2. Matt Dimit, exdirector de Rusia y Europa del Este en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo que incluso discutir posibles acuerdos con Rusia sin que Ucrania tome la iniciativa podría, en última instancia, socavar la influencia de Kiev. Ucrania no necesita ni quiere que los intermediarios comiencen a llegar y elaboren soluciones de alto el fuego y, luego inciten a Europa y Estados Unidos a empujar a Ucrania en esa dirección, dijo Dimit. Ucrania se da cuenta de que su camino hacia un futuro seguro es atravesar las defensas rusas y dejar a Rusia, sin otra opción que encontrar su propia salida de Ucrania.